Lo del deporte es fundamental, apoyar cada una de las disciplinas, por eso venimos haciendo una inversión en esa área de deporte que tiene que ver con subsidio a los clubes de nuestra localidad. Día a día trabajan desde los amateurs para poder llevar adelante la disciplina que practican. En el basque terminamos de hacer una gran inversión en la cancha que se encuentra en el club timbuense. Esto nos permite al basque de la comuna de Timbúes, tal es así como se encuentra en la Federación Rosarina de Basque, practicar y tener su propia cancha para poder recibir como locales a cada uno de los clubes que participan de la liga. Vamos sumando día a día distintas actividades y hacemos una inversión, como dije, en deporte para que nuestros niños, nuestros jóvenes y los adultos que lo practican tengan las herramientas necesarias para poder hacer esa práctica algo cotidiano y fácil.